Tengo dinero en el mundo, dinero maldito, que nada vale, aunque me diré sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe, que yo conocí la pobreza, y allí entre los pobres jamás lloré, yo pa' que quiero riqueza, si voy con el alma, perdida y sin fe, yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. Si es necesario que llore, la vida completa, por ella lloro, ¿De qué me sirve el dinero, si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comparar mil mujeres, y darme una vida de gran placer, Pero el cariño comprado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel, yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue. ¡Gracias!